Simple, cadena alimenticia Hasta arriba, está Don Lino Luego yo Y los peces comunes O sea, yo No Sigue el plantón Luego las amigas Y luego sigo yo Ya voy, no desesperes, sigue el coral Las rocas La popo de ballena No me rendiré, nunca yo me rendiré Atrapado estoy, pero no me monta Y entonces sigues tú Esto está mal Te asustos Y luego Y luego Y la